Ya la gana, ¿no? ¿Por qué? Con esas preguntas, ¿a quién engañamos? Ya sé, se quería ir manejando esa camioneta, pero no solo manejando esa camioneta, sino que llegando con un galán, un galán mejor que yo, más alto, más joven, hermoso, ¿no? No, 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 no es eso, lo que pasa es que en el barrio seguramente van a decir ¡Ay, vea la diabla! Le quité el marido a Catalina y él en mi camioneta ¿Hablo con Catalina? ¿Sutura? ¿Cómo vas? A ver, son cuatro heridas y recién estamos empezando a suturar Entonces, ¿nuestra salida qué? Soraya, llevo cuatro horas en cirugía, no creo que salga con ganas de nada que no sea meterme en mi cama luego de un buen baño Tranquilo ¿Cómo la vio, mi amor? Gracias, gracias, doctora ¡Qué tipo normal! ¿Yo qué? ¿Qué es esa bulla, mija? Venga Sí, ¿esto qué será? Ya, a ver Ja, pille Véala Estrenando camioneta, parece marrano estrenando láser Venga, venga, vamos a ver, venga Mínimo se la ganó sudando Contra todo pronóstico, sigue aquí con nosotros Ella debería estar muerta Es fuerte Va a resistir Ya pasó lo peor Bueno, y pues muy raro que una persona como ella haya llegado así baleada Además es muy bonita, ¿no? No es bonita Eres preciosa Es increíble que alguien quiera acabar con una personita así Debe ser prepago Soraya, por favor Por favor Disculpe, doctor ¿Va a discutir conmigo por una extraña? No, fíjate que no No, yo no discuto Yo simplemente estoy diciendo que tú no puedes andar por ahí expresándote así a las personas Y menos de un paciente que no tiene oportunidad de contar su versión de las cosas Permiso, doctor Dígame, Clarita La jefe Alba dice que afuera lo busca un señor ¿Quién? No sé, parece que tiene que ver con la paciente Ya voy Con permiso, doctor ¿Esperas? No Tengo pacientes Además, estás insoportable Bueno Ya vuelvo Señorita ¿Cómo te llames? Ay, mamita ¿Qué contiene esto? Ay, que está la mamá Cierto que me luce mucho esta camioneta ¿Quién es esa belleza? ¿Quién se la prestó? ¿Cuál prestó, no, señora? Oigan, a esta ¿Qué? Esta camioneta es mi Ay, no No, ¿en serio? Se lo juro No se lo puedo creer Poseemos camionetas ¿Será que Catalina no está por ahí? Pues ojalá no esté Porque me haría tristeza Que ella estuviera andando con esos tipos ¿Otra vez, Albeiro? ¿Vamos a empezar? Usted sabe que a mí no me gusta Que usted diga esas cosas de la niña ¿Pero empezar con qué? Usted sabe perfectamente Que ella anda con esos tipos Que no es un narcotraficante Bueno, ya no más ¿Qué es eso? ¿O usted lo que le dan son celos? Celos Me da pesar Me da tristeza Me da impotencia Me da de todo Me da de todo ¿Y si tanto celos le da? ¿Usted qué hace aquí entonces Viviendo conmigo, ah? ¿Para qué me hizo un hijo? ¿Para qué? Diga ¿Sabes que ya no lo quiere? No irá a eso ¿Qué es esta papaya tan deliciosa? Ay, Peribera Pasémosle la camioneta Por enfrente a esa bruja Peribera, acá ¿Sabe qué es lo que yo creo, Albeiro? Que usted todavía está enamorado De Catalina Y que nunca en la vida Se va a poder olvidar de ella Perdóneme Discúlpeme Mamá, mire usted Qué cara Se la escucha a esa Porque yo no la voy a voltear Ni a mirar Sí, sí Si ella derecha Y yo miro Deje de llorar, mija Que ahí viene Jessica No quiero que la vea así Porque se va a hablar de usted ¿Qué? ¿Para eso? Quedaron aquí abiertos No, no, no ¿Qué se está dicha? No, yo sí voy a volver a pasar Sí, mamita De otra vuelta al parque ¿Y entonces? Ay, muertos de hambre Ahí va esa demonia, vea ¿Cree que agarró el mundo con las manos Porque un narco le prestó una camioneta? Así son las mujeres Pobres de espíritu Sin alma Sin autoestima Muertas en vida ¿Será que le preguntamos por Catalina? Pues a quién más sino a ellas Si estas se las pasan juntas Usted era mía Vea la loca esta Cuidado, mi amor Que la gente envidiosa Es capaz de hacer cualquier cosa Venga Acá, venga ¿Qué fue? Cuidado, mi amiga Qué pena, Jessica Que la paré así Pero necesito hablar con usted No sé si pueda Porque es que yo estoy dando una vuelta Con mi mamá Por todo el barrio En mi camioneta nueva No, sí Me imagino lo importante Que es eso para usted Pero Es que necesito preguntarle Por Catalina Como ustedes andan juntas siempre Andábamos Andábamos Ya no ¿Cómo así? ¿Cómo que andaban? Es que se pelearon Pues digamos que andamos distanciadas Pero Pero Catalina está bien ¿Usted la ha visto? Nos íbamos a ver ayer Pero me dejó plantada ¿Y se iban a ver por aquí? No, en Bogotá Pero entonces Ella sí está bien Pues Pues no sé Sí, está viva Así es lo que quiere saber Pero ¿Cierto que usted habló con ella Para lo de la cita? ¿Ustedes hablaron? Sí, hablé con ella Qué pena Pero me tengo que ir Bueno, Jessica Por lo menos Quedo más tranquila Gracias por la información ¿Este qué albediro? ¿No quiere venir conmigo A dar una vuelta en mi camioneta? Oiga, Jessica ¿Eso qué es lo que le está pasando? Se está invitando a salir A mi marido así Frente a mi cara ¿Qué es? ¿Que no puedo o qué? No, de poder puede No, que lo está haciendo Pero sí sería bueno Que empezara a aprender A respetar Respetar Oigan a esta Respeto Usted está hablando de respeto Usted que le quitó el marido A su hija Ay, no me hagas reírse ahí Mira Yo vengo por usted después Mi amor Está de papacita Él es el doctor de la paciente Que está buscando Muchas gracias Mi nombre es Martín Cruz Soy agente de la TIE Aquí en su país Me gustaría conversar con usted Unos segundos Mucho gusto Mucho gusto Señor Cruz Cuéntenme Que lo puedo oír